La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Paz la hallamos en Dios Y Él, en la oración, se la da a aquellos que la piden Los que están solos rezando en casa Que hagan lo que dice la Virgen Ella sabe por qué lo está diciendo Que recen cada día, solos o con otros Pero cada día que recen en casa Y van a recibir en el corazón la paz divina Y será como una columna de paz en medio de esa casa Que a lo mejor está pasando por una tempestad Y Dios utilizará esa columna de paz Para ir tocando al corazón de unos y otros Y fijaos como Dios podrá trabajar poderosamente en la familia Con una sola persona que cree y que reza Porque cada ser humano anda buscando esa paz Cada ser humano tiene nostalgia de esa paz Y es importante que cada uno de nosotros Haga lo que tenga que hacer Pero que le deje a Dios hacer lo que Él tiene que hacer Porque muy a menudo queremos llevar nosotros la maleta de Dios En lugar de conformarnos con nuestra propia maleta Y nos aplasta, esa es la maleta de Dios Para nosotros es excesivo Y si nosotros hacemos simplemente nuestro deber Rezar en nuestra casa Estaremos haciendo nuestra parte Y Dios hará la suya Dios es el que toca los corazones Dios es el que convierte No somos nosotros Y dice la Virgen No entréis en discusión queridos hijos Es inútil Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Gracias!